Hola, nos encontramos, seguimos en la fiesta de San Ginés a ver si encontramos un concejal que nos quiera conceder alguna entrevistilla, alguna cosa pero yo no veo a nadie más que niños jugando ¡Ah! No son niños, son cosas... ¡Víctor! ¿Te quieres subir? Que tengo unas pichitas aquí Me da un poco de miedo Venga, venga, que cabes, venga ¿Pero cuándo te sacaste el carnet? Venga, aprovecha vos Tengo ya 22 años de carnet ¿Dónde te lo sacaste? ¡Ay, mija! ¡Aquí, aquí, aquí! Casi te estoy diciendo a mi edad ¿Cabe? Que, pues, perfectamente ¿Y tú? Venga, yo voy perfecto ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Go! ¿Tú fuiste los cejas de festejo, no? Yo fui dos años concejal de festejo ¿Qué tal? ¿Cómo viviste la experiencia? Pues muy bien, muy bien La verdad que me gustó mucho ser concejal de festejo ¿Sí? Bastante divertido ¡Ay, que viene! ¡Ay, Víctor! ¡Parece que eres del PSOL! ¡Estás metiendo una leña! ¡Eso no es del PP! ¡Ay, Dios mío! Esta pista es un poco pequeña y al final... Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal el programa de la fiesta de este año? ¿Cómo lo ves? Bueno, bien, bien Yo... Hay cosillas que no estoy de acuerdo Sobre todo... ¡Viene, viene! Sobre todo por la... La información que ha habido Sí Y sobre todo pues porque hay... Hay determinado tipo de actos Que no se... Dios mío Pero ese parece de coalición canaria Te dio como bien, ¿no? Sí, sí Hay determinado tipo de actos que no tenemos ¡Ay, ay, viene! ¡Pepe! ¡Uh! ¡Pepe! ¡Uh! ¡No, Dios mío! Bueno, que no tenemos mucha información Solo cuesta que estoy viendo una recta Ajá Que no hay información Y creo que es lo primero que hay que darle a... ¡Ay, Dios! ¿Y no hay más que...? ¿Qué? Que hay que darle información a los ciudadanos Y yo he detectado que... Que las cosas bien explicadas Pues... ¡Viene, viene, viene! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! Ese es del PP seguro Ese es, ese es de los maros ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene para acá! ¡Viene! ¡Pum! Bueno, cuéntanos un poco ¡Viene! Casi no sé Yo normalmente conduzco mejores ¿Seguro? Sí, sí, sí Bueno, entonces, dime Cuéntame un poco ¡Ah! Mira, ¿es la primera vez que te montan aquí o qué? Hace años que no me monto La verdad es que hace un montón de años ¡Se nota bien, eh! ¡Guau! ¡No! ¡Guau! Dale tú también Hay que ser un poco más duro, ¿no? No, 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 mira Vamos a buscar a alguien Vamos a buscar a alguien para darle Vamos a buscar Mira, ese por ejemplo De frente no De frente no, es peligroso Por ejemplo Hay que atacar, hay que atacar Hay que atacar ¡Ay! Aquí hay uno Hay uno vecindario Que se está poniendo la puta con nosotros ¡Guau! ¡Guau! La carne conchina La carne conchina Las papitas arrugadas Y antes estábamos hablando de actos como Chopito y Chaporro Pero este hombre va a muerte, ¿eh? Que le pasa el de la carne y se violeta Chopito y Chaporro también Sí, creo que hay actos que deberíamos intentar recuperar Los Chopito y Chaporro Y que, sí, sobre todo para que nuestros hijos fueran descubriendo con quién nos divertíamos nosotros, ¿no? Un poco volver al carácter añejo de la fiesta, ¿no? Siempre con los toques modernos, los tiempos que corren Muy bien Entonces, ¿qué incluirías tú en la programación? Un poquito de cosas antiguas Sí, hombre, yo creo que es el carácter El carácter de lo nuestro Con actos modernos y con Y con cosas Con cosas que hagan que Que yo ¡Se me lo dio! ¡Está la vuelta! ¡Está la vuelta! Bueno, se acabó Una cosa espantosa ¿Se nos olvidó ponernos el cinturón? Sí, la verdad que Yo no lo llevo a puesto y me lo tenía que dar puesto No es aconsejable emitir este tipo de cosas Sobre todo para los que nos ven Pero bueno, esperemos que nos perdonen Sentimos Una cosa solo Parecía que eran como de otros partidos políticos Nos estaban dando por todas partes, ¿no? Sí, yo creo que éramos el centro de atención Y nos dieron bastante Me sacaron como rabia contenida ¿Tú estás bien? Yo estoy bien ¿Y tú? Sí, yo también ¿Repetirás? Sí, sí, contigo seguiría Haría más entrevistas Lo que pasa es que en este estado La verdad que es un poco estresante Pero está bien Una cosa más relajada, ¿no? Sí, una cosita más Sentaditos mejor Pero repetiremos Sí, sí, por supuesto Muy bien Muchas gracias, Víctor A ti, hasta luego Hasta luego Nos bajamos, ¿no? Sí, sí, vamos Está bien Ay, Dios Ay, qué barbaridad ¿Qué? Sí, 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 sí Ay, qué barbaridad